¿Qué onda Volcancillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en el Pueblo Mágico de San Pedro Cholula. Este Pueblo Mágico se encuentra muy cercano a lo que es mi comunidad San Nicolás de los Ranchos. Y pues venimos el... ¿A qué? ¿A qué venimos el día de hoy? Venimos a preguntarle a las personas por qué candidatos van a votar en las próximas elecciones del 2018, 1 de julio. Sabemos que hay cuatro candidatos, que está el candidato del PAN, que es Antonio Anaya... Ah, no. Es Antonio Anaya. Ricardo Anaya. Por el PRI está Antonio Mieta, ese es Antonio. Por Morena está Amblito. Y independiente creo que es Margarita Zavala. Nosotros queremos saber qué opina la gente, queremos ver por qué van a votar y por qué es algo muy importante. Estas elecciones son importantes para nosotros y para todo el país. Así que, pues amigos, vamos a preguntarle a las personas por qué candidatos van a votar. Bueno, acompáñenme, este video va a estar súper chido. Ahora está nuestro amigo Eduardo. Vamos a darle compas, vamos a darle volcantillos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Guadalupe. Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por qué votarías? Pues yo pienso que por ningún partido político, puesto que todos tienen intereses sociales propios y que mientras están en las pre-campañas, siempre dicen que apoyan al pueblo y cuando realmente no lo hacen. Yo pienso que no hay ninguno que me diga, no tengo interés social por ningún partido por el momento. ¿No votarías por ninguno? No. ¿Sabías que si no votas, pues ellos podrían hacer algo con tu vota? No, sí podría yo ir a votar, podría ser nulo. ¿No podría ser nulo? Sí. ¿Preferiría hacerlo nulo a que alguien más lo tome a su favor? Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votaría? Híjoles, es una cosa muy difícil, muy complicada por la situación que está pasando en el país. Sin embargo, hay que hacer un análisis muy a fondo para saber qué está pasando. Lo conocemos todos, pero cada quien está guardando el secreto. No creas que es fácil decir por quién en este momento. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis bien. Y yo en este momento no te puedo decir exactamente por quién. No, no, no. No sabe aún todavía. No, no, no. Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votarías y por qué? Por López Obrador, para cancelar las pensiones millonarias que tienen los presidentes. Ahorita que 700 mil pesos y un pensionado que trabaja 20, 40, 50 años, 1,500, es una burla. Una burla para el pueblo. Para el pueblo. ¿Qué nombre es el señor? Me llamo Daniel. Sí conociste a los candidatos, ¿verdad? Sí. De los tres, ¿por qué votaría usted y por qué? Por Margarita Zavala. ¿Margarita Zavala? Sí. Son cuatro entonces. Ah, son cuatro. Sí. Porque Margarita representa a la parte de derecha y estoy en contra de los partidos socialistas como Morena. ¿Su voto sería para la candidatura independiente, que es Margarita Zavala? Sí. ¿Qué opina usted de Ricardo Anaya? Él también es de derecha, ¿no? Sí, Ricardo Anaya no votaría por él porque él, de hecho, es un político que tiene muchos antecedentes. Y las propuestas que tiene son realmente muy simples. Y Margarita sí conoce del gobierno y de las políticas para arreglar este país, ¿verdad, hija? ¿Y por Pepe Mit? Este, no, él realmente no me gusta porque es la continuidad del partido de siempre, del PRI. Y México está hundido en muchísima corrupción y entonces hay que acabar con eso ya. ¿Y qué opina usted de Morena, de este candidato Andrés Manuel? Bueno, de López Obrador, aunque mucha gente me va a odiar por lo que diga, pero creo que es un populista. Que usa de las personas que no están informadas, utiliza el símbolo de nuestra Virgencita Morena para engañar a la gente al voto. Y creo que eso es muy injusto porque la gente que cree en la religión no debería ser engañada por políticos como él, que buscan soluciones fáciles para el país engañando. Según él, con una varita mágica va a acabar con la corrupción, cuando él es muy corrupto, en mi opinión personal. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Asael Pérez. Oye, este, si el día de hoy fueron a las elecciones, ¿por qué candidato votarías? ¿Tú conoces los candidatos? Sí, los conozco, pero realmente no tengo ningún candidato específico, no sé si el día de hoy fueron a las elecciones para elegir a presidente de México, ¿por qué votaría usted? Por nadie ya, todos son iguales, no nos dejan vender, todos, si votamos por el PAN nos quitan, votamos por el PRI igual, no ya no votaríamos. Señor, si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir a presidente de México, ¿por quién votaría? Por PRI. ¿Por qué votaría usted por el PRI? Porque es el que gana siempre. ¿Cuándo? Es el que gana siempre. O sea, ¿usted votaría por el PRI porque siempre gana? Sí. Y lo otro, pues la neta no me gustan sus propuestas. ¿Conoce algunas propuestas del PRI? Pues sí, las promesas que nunca cumplen. Pero o sea, ¿siempre votaría usted por el PRI? Sí. Amigos, si el día de hoy fueran a las elecciones, ¿por quién votarías? Pues yo votaría por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué votarías por él? Porque tiene buenas propuestas y necesitamos un cambio y ya necesitamos otro tipo de ambiente, de situaciones, porque hay muchas cosas corruptas aquí en México. Oye, amigas, si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir a presidente de México, ¿por qué candidato votarías? Por la morena. ¿Por qué votarías por él? Porque tiene mejores, bueno, su campaña tiene mejores, ¿cómo se dice? ¿Propuestas? Propuestas. Brian, si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votarías? Por López Obrador. ¿Por qué votarías por él? Ah, no sé, porque tiene en su grupo de, en su grupo de, bueno, tiene a la sociedad trabajando con él. Son este, no precisamente son del gobierno que vienen ya de arriba, sino que está seleccionando a gente nuevo para que trabaje con él. Si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votarías? Amlo, vaya. ¿Amlo? Ajá. ¿Por qué votarías por él? Porque de todos los partidos creo que es como que el más viable. Bueno, yo supongo que él no, los diputados con los que anda, pienso que sus ideas son como que más viables para el Estado. A otras ideas de otros partidos políticos. ¿Tu voto sería entonces para Andrés Manuel? Sí. Amigo, si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votarías? Uy, rayos. No, pues, realmente no, no, no sé por quién votaría. ¿Por qué? Pues, realmente no considero que uno sea mejor que otro, realmente como que todo está igual de mal. O sea, ¿tu voto sería nulo? Ah, tal vez. Amiga, si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por quién votarías? Por nadie. ¿Por qué? Nunca he votado y... ¿Por qué votarías? No votaré. Disculpa, amigo. Si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por qué votarías? Por AMLO. ¿Por qué? Porque es buen presidente. Bueno, es mejor presidente y a lo que está dando y... A ver, es que ya es el mejor presidente, a lo que mejor te convenga, ¿no crees? Lo que más te pertenece, o sea, ¿cómo te explico? Lo que más te convenga, más que nada, las propuestas que tiene. Entonces, en este caso, sería el mejor candidato. Así es. Disculpa, amiga. Si el día de hoy fueran a las elecciones para elegir al presidente de México, ¿por qué votarías? Realmente no sabría por quién votar. O sea, ¿tu voto sería ahorita indeciso? Ajá. Pues bien, muy sencillos, hasta aquí va a terminar el video de hoy. Ya pudieron ver que hay muchas personas que están indecisas aún, no saben por qué van a votar. En estas pequeñas encuestas que realizamos, pues, vieron que, pues, es obvio, ganó el de los Manuel López Obrador, tuvo un voto Margarita Zavala, un voto del PRI, pero pues ya vieron cómo fue el voto del PRI. Y el señor, en verdad, está acostumbrado a votar por el PRI, pues es algo que se respeta. Estas decisiones de cada persona, pues, todos opinamos diferente. Fue muy complicado decirle a las personas que nos apoyaran con esta entrevista, porque vemos que hay muchas personas que todavía aún están indecisas y desinteresadas de este tema que el día de hoy es importante, el tema de la política en nuestro país. Pero, pues, hasta aquí va a terminar el video, en Cholula, en San Perro Cholula, es donde le decimos realizar este pequeño video. Así que, pues, como siempre, nos vemos en un video nuevo. Cuídense y que les vaya muy bien. Suscríbanse y compártanlo, si es que les gustó. Hasta pronto, volcancillos. Porque es el que gana siempre. ¿Dónde? Es el que gana siempre. ¿Conoce algunas propuestas del PRI? Pues sí, las promesas que nunca cumplen. Pero, o sea, siempre votaría usted por el PRI, además, sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!